¿Qué es la apicultura? Por una parte la apicultura, que es la que realizan los productores de abejas. La apicultura es una actividad que en el país tiene una gran tradición. Se utilizan razas de abejas europeas principalmente. Y también hay muchas abejas nativas, como las abejas sin aguijón, que también son usadas para fines productivos. Las abejas adicionalmente a la producción de polen, miel, propóleo y otros productos también tienen un papel importantísimo en el tema de la polinización tanto de cultivos como de plantas naturales en los ecosistemas. En el mundo entero hay una problemática asociada a la pérdida de colmenas, que fue una de las primeras cosas que se detectó, que está asociada en principio a diferentes factores dentro de los que están los cambios en los agroecosistemas, la ampliación de las fronteras agrícolas, la expansión de las zonas urbanas, la cacería o el mal manejo. Y hay una causa importante, digamos, que tiene que ver con este problema de la disminución de abejas y otros polinizadores que está relacionada con el uso de agroquímicos, especialmente los pesticidas que se usan para la agricultura. En Colombia en particular viene llamándose la atención sobre la problemática porque es algo a lo que no se le ha prestado mucha atención. En los últimos tres años ha habido como alertas y llamados de atención que han hecho diferentes apicultores, que han perdido sus colmenas con las que trabajan y producen. Y parte de estos apicultores han perdido algunos 100, 200, 400 o 500 colmenas. Y ellos empiezan a lanzar el año pasado una alerta sobre este tema y empiezan a organizarse y a llamar, a convocar a otras personas, instituciones, investigadores, otros apicultores, para empezar a trabajar y a hablar sobre todo el tema. ¡Gracias!